Nuestro presidente participó en la toma de protesta de Canaco Tula, en Hidalgo. Felicitamos a su presidente, José Antonio Cruz Félix, y su consejo directivo. Les deseamos el mayor de los éxitos. En el marco de la reunión de la Zona Centro, realizada en Cuernavaca, el presidente Tejada Char se reunió con Ana Rodríguez, secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo de Morelos, para coordinar acciones en beneficio de los empresarios de esa región. También en Cuernavaca, nuestro presidente e integrantes de su comité ejecutivo se reunieron con las cámaras de la Zona Centro, para escuchar y tomar acciones que permitan el impulso de las empresas de esa zona y contribuyan al crecimiento económico del país en su conjunto. Héctor Tejada asistió a la conferencia matutina en Palacio Nacional, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan antiinflacionario ante empresarios, miembros del gabinete y medios de comunicación. Se realizó la primera sesión de la Comisión de Turismo de Concanaco, encabezada por su vicepresidente, Nathan Poplowski, en la que también participó el presidente de la Confederación, teniendo además como invitado al diputado Jerico Abramo Maso, presidente de la Comisión de Turismo de esa Cámara. En el Encuentro de Industriales, realizado en Acapulco, nuestro presidente participó en conferencia de prensa con la secretaria de Economía, Tatiana Cluthier, el presidente del CCE, Francisco Cervantes, y el presidente de Concamín, José Abugaber. Héctor Tejada dijo que la Confederación estará atenta a que no haya aumento injustificado de precios, un ejemplo más del compromiso de la Concanaco con el país. También en Acapulco, Héctor Tejada asistió a la toma de protesta del Consejo Directivo de Concamín, para luego ser invitado a las reuniones de los consejos directivos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, y la Cámara del Maíz. Se realizó la reunión de la Vicepresidencia de Mujeres Empresarias de Concanaco, encabezada por su vicepresidenta Elizabeth Vargas, e importantes invitadas como Elena Achar, CEO de Mujeres Conectadas, Fabiola Ortiz, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa CDMX, y Mónica Loaiza, board member del Global Summit of Women. En representación del presidente de Concanaco, el tesorero Octavio de la Torre tomó protesta a Guadalupe Virginia Morales Gastelum como presidenta de la Canaco Puerto Peñasco en Sonora, donde aprovechó también para hacer un recorrido por las instalaciones de dicha Cámara, que fueron renovadas en su totalidad, a fin de brindar una atención de primer nivel a sus afiliados. En ese marco, Javier Solís, vicepresidente de Fortalecimiento de Cámaras de Concanaco Servitur, tomó protesta a las comisiones del Comité Ejecutivo de Canaco Puerto Peñasco. El presidente Tejada Achar ofreció el apoyo de la Confederación a los proyectos que lleva a cabo la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, en una reunión en la que participaron el tesorero Octavio de la Torre y el vicepresidente de Transformación Digital, José García. El ingeniero Tejada se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, y con... Pues, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes a todos los que se vienen integrando a un programa más de fiscalizados entre los negocios y los impuestos, mi querido amigo. Qué gusto verte, como siempre, y bueno, participar en este exitoso programa que ya está haciéndose una tradición en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, y bueno, que nos están siguiendo por redes sociales. También, obviamente, pues, saludo y les cedo la palabra a nuestro presidente, el ingeniero José Héctor Tejada Char, quien nos va a brindar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Octavio. Saludo con cordialidad y con mucho cariño a Juan Carlos Moreno, el representante de todos los síndicos del contribuyente del país, mi paisano Juan Carlos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por llevar a cabo y por todos los jueves estar en este horario en fiscalizados entre los negocios y los impuestos. A mi amigo Octavio de la Torre, Octavio, gracias por también seguir con este programa y por todas las actividades que se hacen en la Concanaco Servitur. Y quiero hacer un reconocimiento y darle un agradecimiento muy especial al licenciado Sergio Abram López González, que es el delegado de la PRODECON en el estado de San Luis Potosí de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Sergio, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos a aprender un poco más, a entender un poco más cuáles son todos nuestros derechos, cómo podemos hacer que toda esta relación entre las autoridades del SAT sea una relación justa, sea una relación equitativa y que ustedes nos puedan representar y nos puedan proteger a todos nosotros que somos contribuyentes. Muchas gracias, estamos listos para aprender y pues le cedo la palabra a Juan Carlos. Juan Carlos, muchísimas gracias. Sergio, gracias por estar aquí. Al contrario, presidente, muchísimas gracias. Y Sergio, pues bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos, Octavio, Héctor. La verdad es que siempre es un placer estar en una reunión con ustedes. Siempre son unos excelentes anfitriones dispuestos a escucharnos y como dices, aprender y también a dejarse ayudar, que es nuestra intención, ayudarles. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí. Y buenas tardes, Octavio. ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras, Octavio, ahora? Ahora fíjate que no pude acompañar a mi presidente Artuxtla Gutiérrez. Mi presidente se encuentra allá. Saludos a todos sus amigos allá. Va a tomar con usted esta mañana. Una cámara importante. A Hugo Porras, a Javier Saldívar, a todos los que acompañan a nuestro presidente. Estoy en Mérida. Mañana cumpleaños mi hijo, el más pequeño. Y bueno, no me lo podía perder. Y pues, como siempre, Sergio, pues un día más, un programa más. Sergio Abraham López González, delegado de Prodecon, San Luis Potosí, viejo amigo. Bueno, no tan viejo porque es mucho más joven que yo, pero ya me ha tocado durante las jornadas del contribuyente, nos tocó conversar con él. Ya ha habido una serie de trabajos que se han realizado. Un referente en la materia, ¿no? Y de antemano, Sergio, por favor, agradecerle. Igual veo que está conectado Oscar. Ojalá que pueda abrir su cámara. Buen amigo. Siempre presente con la Concanaco. Pero, por favor, extiendale un agradecimiento al maestro Luis Arbeto Plasencia Larcón, el titular en funciones de la Prodecon. Porque siempre, siempre la Concanaco Servitur a nuestro presidente Héctor Tejázar siempre nos ha brindado un especial espacio en el cual siempre nos buscan compartir conocimiento. Nuestro reconocimiento, por supuesto, Oscar Fernández. Por favor, Isa, tómanos la foto con Oscar. No, buen amigo. Él es el que está atrás. Ahí lo ven en su oficina. Él es el que está atrás de que se logre el que se tengan este tipo de conversatorios con referentes en la materia. Y unos datos interesantes, Juan Carlos. Bueno, fíjate. De acuerdo con la CEPAL, las economías de América Latina enfrentamos un panorama complicado este año. Debido, por supuesto, al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el cual obviamente está afectando de manera negativa el crecimiento global. No es un tema nada más de México. Se estima en un 3.3 por ciento esta afectación. Este es un punto porcentual menos de lo que se proyectaba antes del inicio de la guerra. Dentro de las malas noticias, pues, una nota mala. Y en la región se suma una mayor inflación. Dicen a marzo de 2022, se estima que la inflación regional fue de 7.5 por ciento y una lenta recuperación del empleo. Por lo que la organización prevé un crecimiento promedio del 1.8 por ciento para toda la región. Esta dinámica del comercio mundial también se va a ver afectada. Los principales socios comerciales de nuestra región, nuestros socios comerciales, Estados Unidos, incluso con los que llevamos a cabo algunas actividades como China y la Unión Europea, pues, tendrán tasas de crecimiento menores a las que estaban ellos esperando. Y en 2020 habría que recordar que los ingresos tributarios en América Latina y el Caribe, pues, se cayeron y se cayeron en un 8 por ciento en términos nominales y en un punto 0.8 por ciento como porcentaje del PIB. Esto a causa de la pandemia COVID-19, esto según el informe que presenta la OCDE. Sin embargo, esta reactivación económica en la región y el repunte de los precios en las materias primas están facilitando la recuperación de los ingresos fiscales en este 2021. Por ahí también los fletes que están muy caros, pues, también están afectando la base agravable para el pago de impuestos. Pero ante este panorama, esta política clara y efectiva de beneficios e incentivos tributarios, pues, nos hace que sea muy necesaria que tengamos estas explicaciones sobre todo para las empresas, para las personas físicas, para las morales, para los negocios familiares. Y es importante que nosotros sigamos manteniendo como lo ha hecho PRODECON y nos ha ayudado a buscar un sistema tributario que favorezca la inversión y que produzca beneficios económicos, sociales y ambientales. Para la CEPAR, fíjense bien que la efectividad de la política de incentivos tributarios depende de qué creen. Pues, de una buena gobernanza en su diseño, definición, implementación, gestión, seguimiento y evaluación. Y aquí, pues, invitar a todos los que se están conectando a través de las redes sociales de Cuncanaco Servitur y en este Zoom a que se sigan sumando, ya que tanto desde la Confederación como desde la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente que lleva mi buen amigo el maestro Juan Carlos Moreno, pues, lo que se busca es coadyuvar activamente a que la autoridad puede impulsar iniciativas necesarias en aras de un crecimiento económico integral y justo para nuestro país, por lo que sigo agradeciendo a nuestro presidente José Héctor Tejada Char la confianza y el apoyo que nos da este equipo de trabajo. Y un último anuncio parroquial, Juan Carlos. Viene el tema de las constancias que se tienen que estar emitiendo de obligaciones fiscales. Ves que está el tema para el tema de los trabajadores que tienen que concretamente para su constancia. Hicimos un dato en donde les decimos cómo hacer la solicitud a través de la app. Hay una app del SAT. Les vamos a poner ahorita Isa si se puede la liga y a lo mejor hasta pasamos un pedacito del video para que ustedes vean cómo lo pueden tramitar de manera ágil. Pero nos acaban de confirmar por lo menos en la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente en Baja California que van a estar atendiendo en fin de semana a las personas que tengan problemas para obtener esta constancia. Lo acabo de subir al Grupo de Coordinación Nacional de Síndicos. Juan Carlos, me parece que es importante y estaba confirmando con el personal del SAT que en las siguientes tres semanas, los siguientes tres sábados, van a estar ofreciendo un servicio en estas desconcentradas para la entrega de la constancia de situación fiscal en las oficinas y los módulos del servicio de administración tributaria. Parece ser que en horario de 9 a 4 les pedimos a todos, es una invitación que está haciéndonos el SAT a que se pongan en contacto con su administración local a efecto de que vean en dónde van a estar habilitados estos módulos por si no la pueden generar con su app para que salgan. Y es importante que lleven su RFC, su nombre, su código postal y el régimen bajo el que están ellos dados de alta del SAT. Ahí les van a entregar la constancia. La intención es tratar de facilitar, por lo menos en Baja California, mi tierra querida, donde empieza la patria, eso ya va a funcionar. Los próximos fines de semana, los tres siguientes de 9 a 4 en todos los módulos en Baja California del SAT van a estar dando ese servicio, pero nos confirman que es una política que se va a implementar en todo el país. Creo que es una buena noticia, Juan Carlos. No, bastante. Es una excelente noticia que de alguna manera se estaba también tratando de gestionar en este sentido. Y una invitación que también hacemos precisamente a todos los contadores y a todos los contribuyentes o a todas aquellas personas que necesiten de alguna manera de esta constancia. Bueno, pues es que a través de esta liga que vamos a poner ahorita precisamente en la página, quien pueda hacerlo, háganlo, por favor, a través de esto para que de alguna manera no se llene o no se junten demasiadas personas en las administraciones desconcentradas. O sea, esto nos ayuda bastante también a que más personas puedan tener precisamente esa constancia y puedan cumplir adecuadamente. Excelente noticia. Sergio, disculpan los que tomáramos nueve minutos de tu importante charla, pero ha sido complicado porque realmente gran parte de los que nos siguen pues muchas veces somos cibernícolas, incluyéndome, ¿no? Entonces, ser cibernícola implica que se nos dificulte hacer nuestro trámite a través de los aplicativos del SAT o que no funciona la respuesta o que el hotmail no sirve. Entonces, bueno, los que no tengan esa oportunidad de generarla pueden ir y me están confirmando en el grupo de coordinación de síndicos del contribuyente que Zacatecas también ya acaba de anunciar y cada una de las entidades va a estar anunciando que los próximos tres sábados, cuatro, once y dieciocho de nueve a cuatro de la tarde van a estar dando las constancias de situación fiscal en los módulos de atención. Lleven, por favor, su máscara, todas las medidas, por favor. Ahora sí, si quieres presentar a nuestro conferencista del día de hoy, mi querido amigo. Sí, cómo no, con todo gusto, con todo gusto. Y antes de esto, precisamente, el tema que hoy nos toca, en este caso, Sergio, muy amablemente, bueno, pues son los beneficios fiscales ante una ante una regulación o ante una regularización fiscal, ¿no? Y recordemos, bueno, que la regularización fiscal consiste, pues básicamente, en un proceso que permite al contribuyente legalizar su situación fiscal con la administración tributaria, en este sentido. Recordemos que en los últimos años el SAT ha intensificado esta situación a través de las cartas de invitación que envía a los contribuyentes, ya que mediante el cruce de información, ya sea tanto de CFDIs de ingresos como de gastos, y la obtención a través de información de terceros, ya sea a través de notarios, instituciones financieras, agencias de autos, etcétera, se llegan precisamente a obtener esta información que el contribuyente de alguna manera o probablemente no ha manifestado, ¿no? Y que al tenerla en su poder, en este caso el SAT, pues puede iniciar un proceso de invitación a esta regularización. Y bueno, pues hoy precisamente vamos a ver cuáles son los efectos fiscales que pudiera traer una regularización si realmente le beneficia o no le beneficia al contribuyente. Recordemos también que en los últimos años, mi estimado Octavio, se han modificado bastante las penalidades. El código fiscal se ha modificado bastante. Entonces, bueno, es importantísimo estos beneficios que se puedan dar ante una regulación fiscal en este caso. Déjenme presentar al licenciado Sergio Abraham López González. Él es delegado de PRODECOM en el estado de San Luis Potosí, graduado con excelencia académica por la Universidad de Guadalajara con título de abogado. Realizó sus prácticas profesionales en la entonces Administración Local Jurídica de Guadalajara Sur del Servicio de Administración Tributaria y en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. En la iniciativa privada se desempeñó como asesor jurídico del área especializada en Derecho Administrativo y Propiedad Intelectual dentro del Consorcio WISE International. Fue operador jurídico del Departamento de Derecho Fiscal y Administrativo en el Buffet de Abogados Arrao Asesores Jurídicos. En la función pública ha ocupado los cargos de asesor jurídico y jefe de departamento en el área de Representación Legal y Defensa con adscripción en la Delegación de Jalisco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Fue designado como subdelegado encargado de despacho y actualmente es titular de la Delegación San Luis Potosí de la PRODECOM. Mi estimado Luis, bienvenido y adelante es todo tuyo. Muchísimas gracias Juan Carlos y Octavio nuevamente por la oportunidad de compartir algunas experiencias también y algunos tips que siempre hacen falta. Igual nada más también como comercial si en este tema de las constancias tienen ustedes el contacto con los trabajadores y los pueden canalizar a PRODECOM pues con gusto también nosotros podemos apoyarles ya sea generar una cita a hacer la generación de la contraseña o de la constancia a través del SADAID y bueno son también parte de los servicios que brindamos en PRODECOM y bueno para comenzar el tema respecto de beneficios fiscales lo vamos a abordar en dos aspectos uno dentro de una auditoría y otro de manera general cuando no estamos siendo auditados y digo el tema de la auditoría porque es también común que cuando la autoridad nos está revisando que está iniciando facultades de comprobación pues hay ocasiones en las que detecta errores que verdaderamente las empresas sí cometieron y bueno hay una intención ahí propia de pagar lo justo y regularizarse entonces siempre hay un incentivo cuando los contribuyentes quieren regularizarse cuando voluntariamente quieren corregir el pago de sus impuestos y la verdad es que hay que aprovechar todos esos beneficios legales porque no son ahora sí que favores que nos da la autoridad sino son concesiones que establece la ley y que nosotros tenemos derecho a acceder a ellos como un derecho propiamente de los contribuyentes y pues estos beneficios se van a ver reflejados a lo mejor en una disminución del importe de multas que me corresponden a lo mejor en parcialidades como vamos a ver o incluso en una disminución en una tasa de recargos entonces incluso podemos jugar por así decirlo con varias de estas posibilidades optar por una, dos o tres de ellas y bueno esto nos va a beneficiar incluso económicamente porque no vamos a destinar tanto gasto en esa regularización o en ese pues tapar a lo mejor esos errores que cometimos y pues le podemos dar un buen curso a la empresa este no sé si gustan que les comparta o si me pueden apoyar a compartir una pantalla tú la tienes mi estimado excelente bueno déjenme les comparto igual para mostrarles también con algunos tipos de ejemplos bueno miren para comenzar decíamos que esto de la regularización pues es un es un derecho de propiamente de los contribuyentes en la propia ley federal de los derechos del contribuyente establece que pues los pagadores de impuestos tienen el derecho a corregirse ¿sí? entonces hay que también ser conscientes y no caer en este juego a lo mejor de presión que muchas veces las autoridades fiscales pues pudieran cometer una mala práctica en presionar al contribuyente a corregirse el corregirse es un derecho y si yo accedo a él porque a lo mejor no quiero agotar un medio de defensa porque a lo mejor me es más conveniente regularizar mi situación fiscal desde este momento pues bueno válidamente lo puedo hacer decíamos que vamos a hablar de dos grandes rubros cuando lo hago dentro de una auditoría y fuera de ella pero un principio importante es la espontaneidad y eso siempre hay que tenerlo muy en claro por aquí les voy a mencionar que en el tema de la espontaneidad es algo que llamamos cuando cumplo sin que se den cuenta porque cuando yo a lo mejor presenté fuera de tiempo una declaración o pagué fuera de tiempo un impuesto o cumplí no en el tiempo y de la forma correcta con mis obligaciones fiscales pues yo puedo corregirme sé que lo tengo que hacer y bueno lo corrijo pero ese corregirlo si la autoridad no se da cuenta es cuando propiamente hablamos de un cumplimiento espontáneo ahora si me inician una auditoría aún así yo puedo corregirme es decir que vayan a una visita domiciliaria o me pidan mi contabilidad bueno yo en ese momento también puedo corregirme a pesar de que ya se haya dado cuenta la autoridad pero también puede la autoridad darse cuenta a través de un requerimiento lo que decía un análisis de el cruce de información fácilmente el SAT puede detectar cuando yo declaré y no pagué o cuando debo una declaración entonces es cuando la autoridad empieza a emitir cartas de invitación o empieza a emitir requerimientos lo importante es si ya me iniciaron una auditoría hay que tener especial cuidado porque esto me puede llevar a lo mejor a una problemática económica mayor también si ya me notificaron un requerimiento esto puede dar lugar a una sanción o a una multa entonces estos momentos sí son muy importantes y si yo cumplo antes de estos momentos en que la autoridad se dé cuenta mucho mejor es lo más recomendable y básicamente por este principio que llamamos de cumplimiento espontáneo el cumplimiento espontáneo implica que la autoridad ya no me va a determinar multas es decir yo ya no voy a ser sujeto de una sanción de una multa por haber no cumplido o por haber cumplido fuera de tiempo con mi obligación pero el requisito o la condicionante es precisamente esto que les comentaba que el cumplimiento bueno que sea espontáneo antes de que la autoridad se dé cuenta otra circunstancia por la cual no la autoridad no puede imponerme una sanción no puede notificarme una multa es cuando yo no cumplí por una causa de fuerza mayor o un caso fortuit aquí hubo una duda mucho se comentó respecto de si la pandemia pudiera ser una eximente o puede ser una excusa para no no haber cumplido con ciertas obligaciones en realidad para que existan esta fuerza mayor este caso fortuito pues hay una serie de requisitos como una publicación en DOF de que se van a suspender a los mejores plazos o que no se van a considerar incumplir a ciertas obligaciones entonces si es importante delimitar que bueno la pandemia no es una situación de este tipo que si lo pudiera hacer bueno por ejemplo que yo tengo que presentar un documento en físico y las oficinas del SAT se encuentren cerradas o sea ahí definitivamente si yo no tengo otra forma de presentar ese documento obviamente pues es es una es un caso fortuito o sea no pude definitivamente cumplir con una obligación si de repente hay una declaratoria de emergencia en alguna zona del país pues por un huracán o por un desastre natural bueno ahí si se puede dar esta causa de fuerza mayor o de caso fortuito que me impidió a mí cumplir con esa obligación y bueno ese si pudiera ser una eximente de responsabilidad pero repito normalmente se tienen que publicar en DOF y tiene que ser muy expreso es decir que bueno que no me van a sancionar o que no me van a responsabilizar porque sucedió una causa de la naturaleza que pues simplemente me impidió cumplir con una obligación y comentábamos si la autoridad pues se da cuenta de que yo no presenté mi declaración o que la estoy pagando fuera de tiempo pues bueno ya no va a haber espontaneidad si puedo ser sujeto de una multa y pues voy a tener que pagar esa multa o si la autoridad decide iniciar una auditoría eso también implica que bueno yo ya no voy a poder quitarme esa responsabilidad y si puedo ser sujeto de una sanción o una multa por presentar fuera de tiempo o por no cumplir la idea de esta de esta charla es precisamente decirles que a pesar de que bueno si vamos a ser responsables hay maneras de poder reducir este tipo de sanciones o de multas bien cuál sería el primer rubro que vamos a ver en el tema es las multas cuando yo ya soy sujeto de una auditoría es decir que el SAT vino a mi domicilio o me está pidiendo contabilidad porque va a iniciar una visita domiciliaria una revisión de gabinete puede la autoridad detectar que yo dejé de pagar un impuesto eso es lo que llamamos omitir una contribución que no pagué un impuesto entonces aquí hay un momento en el que la autoridad puede determinar bueno dejaste de pagar supongamos 10 mil pesos de IVA bueno por esa omisión del impuesto en primera instancia yo voy a ser sujeto de una multa la multa va del 55 al 75% de ese impuesto si es una multa pues sumamente alta porque implica que más del 50% de lo que yo no pagué aparte de que lo tengo que pagar el 50 más del 50% yo lo voy a tener que también desembolsar por concepto de multa si eso decíamos de manera aplica de manera general cuál es el beneficio cuando es esto la autoridad lo detecta dentro de una auditoría pues básicamente el beneficio es que de yo pagar el 55% del impuesto como multa yo puedo pagar el 20% como concepto de multa del importe del impuesto esto siempre y cuando yo pague yo me corrija yo regularice mi situación fiscal precisamente antes de que termine la auditoría como termina con un oficio de observaciones o con un acta final ahora si yo pues todavía como que tenía dudas de si corregirme o no me notifican el oficio de observaciones o me notifican el acta final dentro de esa auditoría y yo de todos modos decido corregirme bueno yo también tendría la posibilidad ahora de pagar como multa el 30% del impuesto si se fijan el importe es mayor esto tiene una explicación porque mientras más yo me tarde en corregirme la sanción pues básicamente va a ser mayor ¿qué es lo que está haciendo la ley? incentivarme para que yo no deje pasar tanto tiempo para que incluso no termine la auditoría y si yo me corrijo me da un incentivo mayor es obviamente de pagar el 20% del impuesto pagar el 30% del impuesto me conviene más pagar el 20% del impuesto esto lo ejemplifico bueno con esta pequeña imagen en donde vemos como el transcurso de una auditoría desde que inicia aquí les doy el ejemplo de una revisión de gabinete o una auditoría que le llaman de escritorio inicialmente la autoridad me pide información mi contabilidad me puede ir pidiendo más más contabilidad pero esta auditoría básicamente se cierra con el oficio de observaciones si yo me corrijo en ese inter yo solamente voy a pagar como multa por el impuesto que no pagué el 20% de ese impuesto pero si yo me corrijo después del oficio de observaciones repito la multa es del 30% entonces también la recomendación cuando somos sujetos de una auditoría siempre es conveniente valorar ahora sí que cuáles son las opciones incluso por ejemplo este beneficio muy puntual ahora a pesar de este porcentaje de multas que yo les comento hay un beneficio incluso de reducción del 100% de las multas es decir yo tengo que pagar como multa por no haber pagado el IVA el 20% de ese IVA pero aún y cuando yo tendría que pagar eso como concepto de multa adicionalmente la ley me dice bueno puedes solicitar que te reduzca el 100% es decir que no pagues absolutamente nada por concepto de multa repito aquí nada más estoy hablando de una multa por no pagar el IVA vamos a hablar de otro tipo de multas pero bueno aquí el beneficio es que si hablamos de omitir total o parcialmente pagar una contribución o pagar un impuesto me aplica este beneficio de reducción del 100% cuál es la condicionante ahorita hablaba por ejemplo del IVA esta reducción del 100% no aplicaría reducción del 100% de la multa no aplicaría respecto de este ejemplo que yo les hablo del IVA porque dice esta disposición que no aplica tratándose de impuestos retenidos recaudados o trasladados ¿sí? esto de manera general si yo hablo de un IVA estoy hablando de un impuesto trasladado si yo hablo de un ISR de mis trabajadores estoy hablando de un impuesto retenido entonces pues básicamente aquí el ejemplo pues es nada más ISR propio ¿sí? me pueden reducir la multa del 100% tengo que cumplir una serie de requisitos pero pues básicamente es que no haya controvertido esas multas que yo esté conforme con ellas y simplemente me las reducen como si no no hubiera existido esta reducción es lo que también antes conocíamos como condonación pero recordemos que a partir de una reforma también de este año ya no se utiliza la palabra condonación de multas sino reducción de multas dentro de una auditoría decíamos que puedo agregarle beneficios otro beneficio que yo puedo tener por corregirme y pagar los impuestos que debía es una tasa de recargos por prórroga recordemos que un crédito fiscal se puede o un adeudo se compone del importe histórico es decir del impuesto o de la contribución en este caso por ejemplo del IVA a eso le tengo que agregar actualizaciones por todo el tiempo que dejé de pagar pero también le tengo que agregar recargos los recargos son por así decirlo como una indemnización por no haber cubierto ese impuesto y también esos recargos pues se van van aumentando con el paso del tiempo entonces ¿cuál es uno de esos beneficios? no es que yo deje de pagar recargos pero sí me van a dar una tasa preferencial al momento de calcular esos recargos y pues como siempre digo es lógico que siempre busquemos el pagar una cantidad menor y esta pudiera ser una forma el reducir la tasa de recargos lo que se conoce como recargos por prórroga puede es procedente en este caso que hablamos de una auditoría también aplicaría solo respecto de impuestos como el ISR no aplica para impuestos retenidos recaudados o trasladados tengo que cumplir también una serie de requisitos y tengo que aplicar una tasa que cada año se publica en la ley de ingresos de la federación ¿cuál es esa tasa? bueno si yo cubro de forma total el impuesto la tasa de recargos que me aplicaría es del punto 98% decimos que es el punto 98% mensual porque se calcula por cada mes que yo me haya tardado como por así decirlo como un interés moratorio por cada mes que yo me haya tardado en cubrir el impuesto esto pues contrasta en gran manera con la tasa de recargos normal que a lo mejor puede ser del 1,5 o del 2% entonces es una tasa preferencial que me pudieran válidamente aplicar ¿qué puedo agregarle a estos otros beneficios? el pago a plazos o el pago diferido de la deuda si yo no tengo la solvencia para en un solo momento pagar el impuesto que debo dentro de una auditoría lo que puedo hacer es solicitar alguno de estos dos beneficios para comenzar el pago a plazos yo puedo elegir un máximo de 36 meses el pago a plazos implica que yo cada mes voy a pagar una parte del impuesto o sea todo el adeudo que yo tengo lo voy a parcializar lo voy a poner en cada mes le voy a agregar las actualizaciones le voy a agregar los recargos pero implica que pues básicamente yo voy a tener mensualidades fijas eso implica el pago a plazos parcialidades puedo elegir 12 24 18 hasta 36 meses me pueden aplicar esta tasa preferencial también de recargos por prórroga y para que me lo autoricen yo tendría que pagar el 20% como un adelanto es como un enganche que yo voy a dar como para asegurar que voy a seguir cubriendo el adeudo hasta los 36 meses si es que elegí ese ese plazo en primera instancia yo tendría que garantizar también el crédito fiscal o el adeudo garantizar implica pues que yo ofrezca algún bien en garantía algún inmueble alguna fianza algún depósito pero actualmente ya tiene varios años hay una facilidad también para no tener que garantizar para no tener que ofrecer un bien eso viene también en miscelánea y es algo para lo que también pudiéramos solicitar en la misma petición que le hacemos a la autoridad de que nos otorgue esos plazos le podemos decir oye y también dispénsame o sea no me obligues a garantizar el crédito fiscal porque hay una facilidad también que establece la la miscelánea ahora cuál es el otro la otra forma de también diferir en el tiempo el pago es lo que llamamos pago diferido el pago diferido ahí ya no puedo acceder hasta 36 meses y no sería hasta 12 meses juega un poco similar tengo que pagar un 20% como de enganche me pueden dar una tasa preferencial de recargos pero cuál es la diferencia que no es que yo divida la deuda en mensualidades sino que lo que voy a hacer es básicamente solicitar una prórroga todo el adeudo que tengo y lo que me pueda tardar 12 meses todavía sumándole actualizaciones y recargos lo que le voy a pedir a la autoridad es no me lo cobres ahorita me comprometo a pagártelo en 12 meses y en 12 meses te voy a cubrir todo o sea absolutamente todo no es que cada mes te voy a estar cubriendo sino que hasta dentro de 12 meses te lo voy a cubrir completo o sea eso es lo que se conoce como un pago diferido esto pudiera beneficiar a las empresas que pudieran estar pasando por un periodo de pocos de baja cobranza o que tienen un proyecto en puerta pero todavía no es inmediato y no van a recibir el pago de una forma inmediata y entonces si tendrían la posibilidad económica de cubrir todo pero no en este momento sino en un momento posterior entonces esta también pudiera ser una posibilidad tanto el pago a plazos como el pago diferido decimos se puede solicitar dentro de la auditoría y lo único que necesitamos hacer es elaborar un escrito presentarlo ante la autoridad proponer nosotros si quiero diferido o si quiero a plazos cuántos meses me voy a tardar y la autoridad resuelve aproximadamente en un plazo de 15 días dentro de una auditoría igual si tuvieran dudas de cómo elaborarlo o incluso quisieran que les apoyáramos en esa elaboración también en PRODECON podemos con todo gusto darles la asesoría respectiva ahora si yo decido pedir plazos o pedir una prórroga pago diferido la tasa de recargos que yo comentaba pues iba a ser un poco distinta decíamos que si yo cubro todo me pueden aplicar en este momento una tasa del .98 pero si yo voy a pedir más plazo entonces me van a aplicar una tasa que aquí se las pongo en pantalla va del 1.26 mensual al 1.82 por ciento mensual dependiendo de la cantidad de meses que yo pida si es hasta 12 meses es el porcentaje que decía de 1.26 si es de 12 a 24 es el porcentaje de 1.53 y si pido más de 24 meses solamente lo pudiera hacer en mensualidades no en pago diferido pues la tasa de recargos es de 1.82 por ciento pero repito esta tasa de recargos pues básicamente me la aplicarían desde que tenía que pagar hasta el momento en que yo que yo pague todos estos beneficios yo los puedo ir acumulando con toda con toda libertad ahora les voy a dar una pequeña conceptualización de por qué PRODECON considera dos términos distintos cuando hablamos de corrección y cuando hablamos de regularización propiamente la corrección sucede dentro de una auditoría cuando el contribuyente está siendo auditado y va con la autoridad y se pone de acuerdo paga cubre o pide alguna de estas facilidades pero una regularización decimos que ocurre cuando el contribuyente que está siendo auditado acude a PRODECON a la figura del acuerdo conclusivo cuál es una diferencia sustancial si tú te corriges dentro de la auditoría no tienes un oficio donde la autoridad te diga necesitas pagarme esto o presenta esto y con eso ya te tengo por regularizar básicamente por así decirlo a ciegas tú lo tienes que hacer presentas los documentos y tendrías que esperar una respuesta de la autoridad donde diga ya te corregiste termino tu auditoría la diferencia cuando el contribuyente acude al acuerdo conclusivo con PRODECON es que en el acuerdo conclusivo nosotros sí podemos pedirle a la autoridad válidamente que nos diga cuánto debe el contribuyente qué tiene que hacer cómo se tiene que corregir qué trámites tiene que presentar y la autoridad a través de un informe por escrito firmado por el titular nos dice de pie a pa el fundamento y entonces nos dice qué tiene que hacer cuánto debe y cuánto tiene que pagar entonces dentro de un acuerdo conclusivo decimos que hay una regularización porque el contribuyente si adquiere una plena certeza de que lo que le dice la autoridad es lo único que tiene que hacer y si firmamos un acuerdo conclusivo pues por mayor razón porque el contribuyente se lleva un documento antes de que termine esa auditoría donde PRODECON la autoridad y el contribuyente firmaron de conformidad que su situación fiscal estaba completamente regularizada un beneficio incluso que pueden obtener dentro de la auditoría y si se quieren regularizar dentro del acuerdo conclusivo pues es que pudieran tener incluso un poco más de tiempo para analizar este tema de los pagos o de la regularización recordemos que en un acuerdo conclusivo la auditoría se suspende entonces esto te da un margen también mayor de tiempo para decidir si lo hago o no lo hago sin la premura o la presión de que la autoridad tiene ciertos plazos recordemos que también PRODECON pues vigila pues que las cantidades sean correctas que los fundamentos legales de la autoridad sean acordes con la ley aunque somos terceros si tendríamos que verificar puntualmente esta situación y puedes venir al acuerdo conclusivo las empresas lo pueden hacer sin necesidad de buscar un pleito como decimos si no quiero regularizarme pero quiero analizar opciones es importante si quieren la asesoría de PRODECON platicar antes de que soliciten el conclusivo porque ya que se adentren al conclusivo pues nosotros no podemos asesorarlos en elaborar escritos o en intervenir pero previamente con todo gusto lo podemos hacer recordemos que el acuerdo conclusivo pues es opcional lo tendría que solicitar el contribuyente y otro de los beneficios adicionales que tendría el acuerdo conclusivo es que si es el primero que se suscribe con una autoridad fiscal pudieras tener el beneficio de reducción repito esto antes lo conocemos como condonación del 100% de las multas este beneficio de reducción del 100% aplica para impuestos declaraciones etcétera todo tipo de multas incluso multas en materia de comercio exterior si es que son parte de una auditoría también entraría este este beneficio ahora alejándonos un poco de la auditoría nada más para también no dejarlo pasar hay posibilidades de que si te notificaron un requerimiento o te notificaron alguna sanción o sea ya una multa pues tú también puedas tener algún beneficio estos beneficios son similares a los que comentábamos por ejemplo hay un beneficio de reducción del 20% del importe de la multa cuando tú la pagas dentro de los 30 días que te la notificaron lo ejemplifico tú dejaste de presentar una declaración la autoridad dice te notifico una multa por no presentar una declaración bueno si tú esa multa la pagas dentro de los 30 días que te la notificaron hay un beneficio en directo de reducción del 20% de esa multa si esa multa este digamos este es de de mil pesos por supuesto tú tendrías claramente el beneficio de que el 20% de esos mil pesos se reduce y tú nada más pagarías el 80% de esos mil pesos ¿no? nada más como para ejemplificarlo otro beneficio que hay es en el tema de devoluciones compensaciones o acreditamientos indebidos cuando la autoridad advierte que tú tuviste algún beneficio no correcto que te devolvió un impuesto o que te hiciste un acreditamiento y no tenías derecho a ello bueno te puede imponer una multa también algo similar sucede en este tipo de multas si tú la pagas dentro de los 45 días de que te la notificaron la diferencia aquí que la reducción del 20% no se calcula sobre el monto de la multa sino que se calcula sobre el monto del impuesto que te devolvieron o que tú acreditaste indebidamente hay multas también en ley habanera esto es muy común tenemos muchos asuntos de este tipo en materia de comercio exterior principalmente en auditorías donde contribuyentes solicitan este beneficio del 199 de la ley odanera si te imponen una multa en términos de la ley odanera por un dato inexacto en el pedimento por presentar extemporáneamente documentación o por no presentar documentación o por presentar un COBE con un dato inexacto bueno esa multa se puede reducir en un 50% la condicionante es que la multa aún no sea notificada siempre y cuando sea antes de que te notifiquen la multa por eso este beneficio es muy socorrido cuando la autoridad inicia un procedimiento aduanero o bien cuando inicia una auditoría y determina y determina que a lo mejor eres sujeto de alguna de estas multas bueno tú pudieras acceder al beneficio del 50% de que te disminuyan al 50% de la multa antes de que te la notifique la reducción de forma general a la que todos tuviéramos acceso incluso por multas de IMSS o de Infonavit hago la la precisión que también ellos como actúan en su carácter de autoridades fiscales pues también pueden imponer multas en términos del código o multas de carácter fiscal y por supuesto tú también pudieras acceder con estas autoridades a estos beneficios de reducción de las multas el artículo clave es el 74 del código fiscal este artículo establece que las autoridades te pueden reducir hasta el 100% solamente que pues hay condiciones de cuánto es el porcentaje que te pueden reducir y básicamente los requisitos los supuestos o los plazos los establecen en la resolución miscelaria fiscal pero por ejemplo en el caso del IMSS el IMSS si tú cubres tus cuotas omitidas el IMSS te puede condonar hasta el 90% de las multas que te corresponden el el Infonavit el Infonavit tiene un programa de cumplamos juntos donde si tú te regularizas o tú te corriges te reducen o te condonan el 80% de las multas y de las actualizaciones incluso de los recargos entonces ese también pudiera ser un muy buen beneficio este para no traer cargando todos esos accesorios o todas esas multas ya nada más para bueno ser breve esta condonación del artículo 74 te permite suspender el cobro es decir no te van a cobrar en tanto la autoridad resuelva esta solicitud de reducción de multas puedes tú decir bueno no las voy a impugnar no voy a ir no voy a ir a un medio de defensa quiero cubrir estas multas con el beneficio de reducción y es totalmente válido aquí pudieran entrar absolutamente todo tipo de de multas ya no hay una distinción entre si son multas de fondo por impuestos o multas de forma por declaraciones u otras obligaciones y bueno aquí les les paso el porcentaje más común o el tipo de reducción más común que nosotros apoyamos en el caso de que no se pague una multa y te perdón una contribución y te notifiquen una multa por no pagar ese impuesto decíamos que te pueden condonar hasta el 100% si son impuestos propios en el caso del IVA te condonan hasta el 70% si pides parcialidades también te lo pueden reducir condonar como decíamos también con estos porcentajes en el caso de declaraciones por no presentar declaraciones aquí si el incentivo ha sido muy bajo porque el monto máximo que te condonan es 70% si yo no presenté una declaración o la presenté fuera de tiempo el máximo que me van a condonar es el 70% y como se calcula el porcentaje que me toca pues básicamente la antigüedad si es una declaración que yo tuve que haber presentado el año pasado es una antigüedad de un año me toca el 70% si es de hace dos años pues me toca el 60% y pues así se va reduciendo un poco el mayor beneficio siempre es en facultades de comprobación en una auditoría como les comentaba ahí básicamente ya te amplía te puedo reducir el impuesto en un 100% ya ni siquiera me importa si es propio retenido trasladado han ido aumentando les comento a veces por disposición el beneficio pues a aplicar ¿cuál es otra cuestión? si me reducen el 70% y tengo que pagar el 30% de la multa ese 30% también puedo solicitar plazos o pago diferido ya no solamente voy a pedir plazos por el impuesto también puedo pedir plazos por el pago de la multa que me corresponde claro después de haber solicitado todas estas reducciones hay algunas condicionantes de cuándo y cómo debo de solicitar esta esos plazos pago a plazos o pago diferido por ejemplo hay una restricción respecto de contribuciones en materia de de comercio exterior también hay una restricción de contribuciones que se deben de pagar en este año ejemplo si yo no la pagué en este año y es una declaración anual de 2021 pues básicamente tendría que esperarme hasta el siguiente año para poder solicitar plazos ya no puedo hacerlo en este año si se me pasó la fecha de presentación de la declaración y lo que les decía pues hay una dispensa de garantía o sea no tengo yo que presentar una garantía un bien inmueble un vehículo una fianza para solicitar esas parcialidades o ese pago diferido si este con el simple hecho de yo solicitarlo básicamente si reúno todos los requisitos me lo tendrían este que autorizar y bueno en cada uno de estos procesos incluso a veces ya viendo las características específicas de un contribuyente pues con todo gusto podemos asesorarles en cualquiera de estas alternativas y básicamente la última decisión pues la tendría el pagador de impuestos para determinar qué es lo más conveniente para él en su situación particular en ese momento de su negocio que a lo mejor le impide cubrir la totalidad y solicitar plazos o a lo mejor le conviene en este momento para pagar menos digo ya dependerá bueno de cada de cada uno de ustedes y bueno para no alargarme más no sé si tengan alguna alguna pregunta o si quieran abundar Juan Carlos en algún tema de estos con todo gusto lo podemos hacer si muchas gracias sergio muchísimas gracias mira déjame decirte que te están viendo precisamente ahora sí que en toda la república este te mandan saludos de Pachuca Hidalgo si de Tampico si de León Antonio Ana María de Zacatecas Gloria nuestra coordinadora de síndicos también Dulce de Oaxaca también está está por ahí si en este Lupita Ostos de Tampico como bien te decía y bueno hay una pregunta y hay más saludos que ahorita te voy a estar comentando hay una pregunta que nos hace Diego en este caso dice la condonación del 100% de la multa en acuerdo con PRODECON aplica IVA e ISR de trabajadores sí por supuesto la esta reducción de multas dentro del acuerdo conclusivo como beneficio por ser el primero aplicaría para cualquier tipo de multa multa de fondo o multa de forma es decir pues cualquier tipo de impuesto IVA y ISR incluso impuestos en materia de comercio exterior pero básicamente lo que se condona es la multa por el no pago de ese impuesto o la multa por no presentar las declaraciones presentarlas con errores compensaciones indebidas o manifestación de pérdidas fiscales indebidas sí básicamente ahí es global lo que se derive de esa de esa revisión en ese caso o de esa auditoría ¿no? o sea supone que el acuerdo conclusivo va a ser precisamente por todo el resultado por todo el crédito fiscal que de alguna manera se genere en esa en esa revisión completamente y ahí también hacer nada más el comercial hay ocasiones en que los contribuyentes ya acudieron al acuerdo conclusivo ya agotaron ese beneficio pero pero les llega otra auditoría otra revisión la sugerencia es súmense también al acuerdo conclusivo y busquen otras alternativas ¿sí? para poder obtener otro tipo de beneficios como lo que yo les comentaba o bien si es su primer acuerdo conclusivo y quieren conservar el beneficio del 100% busquen alternativas porque a lo mejor las sanciones las pueden reducir o pueden aplicar otro tipo de beneficios y conservan su beneficio del 100% por ser el primer acuerdo conclusivo a ver fíjate lo que acabas de comentar es súper importante ¿sí? y este y realmente bueno sabemos que muchos contribuyentes muchas veces por descuido ¿sí? por descuido o porque realmente bueno pues están en la operación este no están al pendiente de las del cumplimiento de sus obligaciones ¿no? en este caso este y bueno puede haber auditorías recurrentes entonces lo que comentas ahorita es precisamente para este caso o sea oye este si veo que ahorita hay una hay una tengo alguna revisión alguna auditoría y veo que las sanciones probablemente no sean tan tan gravosas y que las pueda que las pueda yo pagar o en este caso que se puedan pagar este se aun cuando haya ido con PRODECOM y se haya realizado el acuerdo conclusivo sin tener el beneficio del 100% de las multas me quedaría para la siguiente probable auditoría o revisión o este o regularización que pudiera ser si por supuesto mira te voy a dar dos ejemplos hubo una empresa que le hicieron una revisión en materia de comercio exterior esa revisión le iba a implicar multas de alrededor como de a lo mejor unos 3 4 millones de pesos entonces ahí dijo sabes que quiero el beneficio del 100% porque esto la verdad es que si excede de mi capacidad quiero ese beneficio a los 3 4 años le llegó otra auditoría esta auditoría lo que vino a ser el contribuyente ahora porque también fue de comercio exterior es mira quiero desvirtuarte o quiero que a lo mejor conseguir una reclasificación de que me considerara su misión mejor consideramelo o reclasifícamelo como extemporáneo y entonces de pagar una multa de 3 mil pues mejor te pago una de 1.800 ahora después de que hizo ese 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 desvirtuar algunas partidas también lo que vino a hacer es bueno ahora que te parece si me aplicas el beneficio del 50% de términos del 199 de la ley de la ley órale y ahí la verdad es que se avivó también la contribuyente porque todavía la autoridad lo tenía muy claro y dijo sabes que sobre ese 50% aplicando el 74 de condonación y la la contribuyente terminó pagando como 10 mil pesos entonces pues súper contentos porque a pesar de que ya habían agotado su beneficio pues pudieron utilizar otras alternativas y hay contribuyentes que lo han hecho al revés han optado por el el 199 o por el 74 y con eso han liquidado dicen mejor pago ahorita y conservo mi beneficio así exactamente ok y fíjate lo importante no o sea este entonces es 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 por eso de que no importa que vayan una primera vez en este caso a hacer un acuerdo conclusivo sino que vamos o que ojalá que no sea el caso pero generalmente bueno pues así 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 puede suceder de de que puedan regresar si a volver a realizar otro acuerdo conclusivo no entonces este bueno esto es importante ahora hay 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 una pregunta dice cuál es el plazo para pagar lo establecido en el acuerdo conclusivo o sea una vez ok llegué al acuerdo conclusivo a lo mejor me quitaste el 100% de las de las multas qué plazo tengo para pagar si lo derivado de ese acuerdo conclusivo si ahí muy rápido lo que haríamos es primero preguntarle al contribuyente bueno ya quieres aceptar las partidas quieres regularizarte ok dame tú las opciones o cómo quieres regularizarte es decir lo quiero pagar ahorita o incluso quiero pagarlo a plazos no si tú me dices que lo quieres pagar a plazo órale te invito a que vayas con recaudación si fuera una auditoría del SAT ve con recaudación pídele la autorización a plazos si es posible pídele los recargos por prórroga incluso recaudación te diría no tendrías que garantizar porque hay una dispensa de la garantía te autoriza los pagos a plazo se lo informa a auditoría y entonces firmamos el acuerdo conclusivo con la reserva de que te autorizaron plazos si tú incumples con los plazos por supuesto que la autoridad pues va a poder hacer efectivo el cobro del impuesto y también a lo mejor el tema de las multas pero para firmarlo básicamente no tendrías que desembolsar en ese momento nada puedes solicitarlo a plazos excelente oye hay otros saludos también de Diego de Mérida donde está nuestro vicepresidente dice ¿podrías abundar un poco más sobre las multas del IMSS también hay ese acercamiento por parte de la PRODECOM con las multas del IMSS Sergio? Sí por supuesto recordamos que también por ejemplo el IMSS pudiera iniciar una auditoría entonces bueno todo este juego del conclusivo también sería aplicable el IMSS pero de forma aislada cuando te determinan omisiones o diferencias el IMSS tiene una política un acuerdo de operación en el que te condona el 90% de las multas es básicamente nada más de acercarse incluso ya también han flexibilizado ese tema de los formatos entonces tú pagas las cuotas obrero patronales que te faltaban o las diferencias te corresponde una multa pero tú nada más pagarías ahí pues básicamente un porcentaje mínimo es también un incentivo que tienen las autoridades para recuperar y recaudar y la verdad es que les conviene ¿no? porque las multas en dado momento las pueden los contribuyentes impugnar o en dado momento pues pueden ser impagables porque actualmente ya también el SAD está emitiendo otro tipo de sanciones mucho más altas y en el caso del IMSS pues sería también completamente igual como tienen ese margen del 100% básicamente son ellos los que determinan las formas y los porcentajes y cómo acceder a ellos exactamente oye este Sergio por ejemplo para no quitarte mucho tiempo tampoco este hay una pregunta muy interesante que de alguna manera también nos han hecho ¿sí? en Concanaco el código fiscal se aplica de manera supletoria en diferentes leyes ¿sí? ¿estás de acuerdo? entonces ahora hay también reducciones o entran ¿sí? o está el cumplimiento espontáneo en este caso por ejemplo en la ley en la ley Fiorpi en la ley de lavado de dinero este o en qué otras leyes pudieran entrar recordemos que la que la ley Fiorpi bueno pues tiene unas multas pues mucho muy grandes este Sergio entonces ahí ¿qué experiencia han tenido con relación precisamente a la ley de lavado de dinero? sí fíjate que en el tema de la espontaneidad básicamente sí es un logro o un derecho plenamente de pagadores de impuestos porque ya también hay criterios jurisdiccionales que estos derechos sólo de los contribuyentes sólo aplican en materia fiscal un ejemplo sería el de la espontaneidad es decir si la ley administrativa no dice expresamente espontaneidad entonces si no es fiscal no le aplica incluso este tema también lo han abordado los los tribunales en cuanto a hay un derecho de que bueno una obligación de las autoridades fiscales de señalar en el acto administrativo el plazo que tienes tú para impugnar si no lo señalan el plazo se te extiende al doble entonces en materia fiscal si una autoridad no te dice cuánto plazo tienes el plazo se te extiende a ti pero también ya los tribunales han dicho este beneficio solamente es en materia fiscal entonces pues sí básicamente sólo aplicaría en temas fiscales no para otra cuestión administrativa incluso en el tema de lavado de dinero perfecto Sergio Sergio pues muchísimas gracias la verdad que mucho muy claro te están felicitando Martín Vázquez excelente excelente ponencia si María del Carmen igualmente Soyla Rodríguez igual y si completamente vamos a vamos a compartir el material de hecho lo tienen en la página este material o este material no lo tienen en la en la página Sergio creo que no la verdad es que es autoridad aquí de la delegación pero ahí se los compartimos entonces es para todos excelente excelente entonces bueno una vez que nos los hagas llegar creo que ya lo tenemos este realmente y este si nos autorizas bueno pues lo lo vamos a a compartir precisamente con con todos los agremiados con toda la con Canaco a nivel nacional y este y bueno pues ahí vamos a poner precisamente autoría completamente de PRODECON San Luis Potosí ¿eh? Sí por supuesto con todo gusto la verdad es que el material pues es para eso para que ustedes lo aprovechen y ustedes tengan todas las armas cuando vengan por nosotros a mí nos gusta eso ¿no? que ya nos tengan todas ya todo su esquema de qué es lo que van a hacer qué es lo que quieren hacer y cómo van a van a solicitar a la autoridad lo que tienen derecho a solicitar exactamente pues eso es lo importante o sea la comunicación que se pueda tener precisamente de 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 autoridades o de representantes como es la PRODECON este ante ante el servicio de admisión tributaria o ante las diversas autoridades fiscales ¿no? este entonces Sergio muchísimas gracias perdón antes de que te vayas perdón adelante un segundo porque estaba buscando y en conversación con la gente del SAT y un mensaje también en el caso de Michoacán este las particularmente en Zamora ayuntamiento de Zamora en el ayuntamiento van a estarnos ayudando con un acceso a internet para que puedan tener el servicio estos fines de semana para generar sus constancias entonces digo para comentar a nuestra compañera de síndicos que hacía el comentario de que había dificultades en las oficinas del SAT en ese municipio comentarle que en el ayuntamiento van a estar apoyando para que se pueda llevar a cabo ese trámite este me parece que es una y la otra está importante también comentarles a nuestros síndicos a nivel nacional y como bien decía Sergio también se pueden acercar a la PRODECON para poder tramitar también eso y también bueno pues que nos hagan partícipes en caso de algún problema con alguna desconcentrada para poder tratar de ayudar a ver cómo se puede desatorar precisamente la emisión de esas constancias ahí va y lo otro pues a mí Sergio la plática me pareció muy interesante te voy a platicar mi experiencia para que también abone a esto nosotros generalmente como grupo no consultor en materia fiscal especialmente en comercio exterior y aduanas que ayudamos con visitas con revisiones un mecanismo una herramienta fundamental en su caso son el acceder estos acuerdos conclusivos de manera estratégica muchas veces no es al inicio sino ya que se conozca la última acta parcial o sea que se conozca el oficio de observaciones porque yo una vez que tenemos ese conocimiento pues podemos ir con ustedes llevando elementos de fondo no nada más formales para tratar de disminuir la contingencia que ya nos determinaron ahí es fundamental obviamente la atención que se den no nada más en aspectos formales de este tipo de actos de fiscalización y si fíjate bien que si nos ha tocado que haya créditos de no sé 21 mil millones fue el crédito más grande que me tocó ver y que fueran créditos que una vez que estuviéramos en ese mecanismo a través del ejercicio con ustedes de fondo aportando esto pues terminó quedando en 150 mil pesos o 170 mil pesos van a decir ¿cómo? bueno pues era un tema de inventarios o sea es un tema que jurídicamente se atiende porque ustedes funcionan como un mediador y ayuda mucho a la empresa para que también el SAT pues entienda lo que se le pretende presentar estoy hablando particularmente del SAT pero también en ese esquema los mecanismos que están previstos a través de PRODECON y lo que nos atardece la ley federal de los derechos del contribuyente en términos de descuentos y cada año que se publica el paquete económico también en cuanto a la ley hay que revisarlos y hay que utilizarlos de manera inteligente ¿no? hay veces que es mejor el sí cubrir en su caso una multa o una sanción por el importe que pueda hacer tratando de conservar esa posibilidad de que en algún momento de acuerdo a nuestro sistema de gestión de riesgo pues pensemos por el tipo de negocio por el error porque muchas veces va a estar de acuerdo conmigo este Sergio en San Luis Potosí te pasa que te llegue es que me equivoqué no fue a propósito híjole es que crees pues aquí no hay nada que diga que si lo hiciste a propósito o no si fuera penal te lo creo ¿no? o si hay una reincidencia pues el código te lo establece o la ley aduanera pero en principio pues el hecho de que ignoremos nosotros la ley no quiere decir que no la debamos de cumplir entonces es muy importante a todos los que nos están escuchando que implemente sus esquemas de cumplimiento que se suben a las capacitaciones de PRODECON PRODECON está mandando libros documentos infrografías tiene cursos los que se hacen en la CONCANACO también que ustedes los aprovechen los que hacen los demás organismos empresariales que se documenten y que ante una situación que genere riesgo respiren primero ¿no? y una vez que respiren analicen y sobre eso tomen la mejor decisión entonces yo quiero felicitarlos como siempre este por el apoyo que nos dan de nueva cuenta pedirte que le extiendas nuestro agradecimiento al titular ¿no? este siempre ha sido un caballero con la confederación y también a Oscar y bueno a ti y esperemos ya verte en persona ya estamos nosotros en formato presencial cada mes este mes este mes que viene este Juan Carlos pues tenemos una invitada súper especial en las instalaciones de CONCANACO a nuestra reunión no si tengas la invitación este Isa pero pues tenemos una invitada muy muy especial que seguramente nos va a platicar de muchas cosas que nos parecen relevantes a ver Isa si nos pones que quien vamos a tener en la próxima sesión un segundito nada más digo siempre le pongo en aprieto a Sergio siempre le pido cosas que no tenemos programadas pero es el mago de la me adelanto un poquito va a estar con nosotros este Sergio la licenciada Dora Rodríguez Romero que es directora general de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía va a estar con nosotros el día 20 de junio dándonos precisamente una ponencia y es reunión comida entonces vamos a comer porque todos tenemos que comer en algún momento entonces vamos a comer la escuchamos ya hay unos temas que se van a conversar hay una comisión de cumplimiento muy interesante en Concanaco hay otra comisión de puertos tenemos la de síndicos la vicepresidencia me parece que la reunión es interesante convocados quienes quieran ir también no hay ningún tema finalmente como representantes del sector pues se representa comercio servicio y turismo y la Concanaco pues lo que afilia son cámaras que están confederadas pero pueden acercarse a su cámara y pueden acompañarnos es un lugar en el cual pues lo que tratamos de hacer es compartir las mejores prácticas mi querido amigo Juan Carlos completamente o sea yo creo que como lo dice nuestro eslogan detrás de una empresa existe una política de cumplimiento entonces el cumplimiento es importantísimo tenemos que estar alineados a la normatividad pues hay que darle su reconocimiento al maestro Sergio Abraham López Isa estimado Sergio bueno pues con Canaco Servitur México fiscalizados entre los negocios y los impuestos te otorgo este reconocimiento al licenciado Sergio Abraham López González por su participación en fiscalizados entre los negocios y los impuestos presentando el tema beneficio fiscal ante una regulación firmado precisamente por nuestro presidente el ingeniero Héctor Tejada y por nuestro vicepresidente de asuntos fiscales el doctor Octavio de la Torre y bueno mi estimado Sergio pues no nos queda más que agradecerte infinitamente por la excelente ponencia y por el tiempo que nos estás dando y sobre todo o sea por el futuro tiempo que nos vas a estar dando también en este sentido Octavio pues hay que hay que comprometerlo a que cuando vayamos a San Luis Potosí volví una plática en vivo en vivo en persona porque en vivo es diferente en el norte en vivo es otra cosa en persona menos si es lunes entonces menos si es lunes pero sí te vamos a invitar y de nueva cuenta pues nos vemos la próxima semana ¿no? Juan Carlos afirmativo ya tenemos tenemos algo Isa para la próxima Isa para la próxima semana la próxima semana vamos a tener como invitada la maestra María Margarita Aranda Martínez es directora general de Maranda Consultores y vamos a tocar el tema de ética tributaria en México es un tema mucho muy importante precisamente lo que comentábamos hace rato tenemos que tener una ética una política de cumplimiento una política de seguimiento a lo que estamos haciendo entonces bueno esto es lo que tendremos la próxima semana los esperamos los esperamos a todos muchísimas gracias Octavio recibe un saludo y felicidades a tu hijo mañana muchas gracias aquí estamos nos perdimos ir a San Cristóbal y estar en Tuxtla con nuestros buenos amigos de Chiapas pero pues la familia siempre está primero que todos tengan un excelente día excelente fin de semana todavía no va mañana todavía no pero bueno mañana ya casi hasta luego no falta menos cuídense Sergio un abrazo Sergio un abrazo y saludos a todos los que nos acompañaron muchísimas gracias nos vemos gracias gracias gracias